Música Empezamos, buenos días Segurón Comenzamos en el pleno para el día de hoy 19 de noviembre del 2015 en la primera parte, en la parte resolutiva lectura y aprobación del acta del asesinante A lo que hace la acta Yo tengo una apreciación solo por En el punto de de la compra para dentro está la de una secadora pedí informaciones por qué de la secadora entonces me dijeron que lavan y secan baberos, toallas, trapos de cocina, ropa de cama y en los casos de limpieza general, las cortinas Es una información adicional No, no estaba ahí Ah, no, no Ok Punto número 2 Aprobación inicial, modificación a la ordenanza reguladora mercadillo al CACUSO Dictamen que presenta la comisión informativa a la consecución del pleno por el que propone se adopte a acuerdo la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del mercadillo de segunda mano al CACUSO Vista la propuesta de modificación presentada considerando que el procedimiento para la modificación de las ordenanzas debe ajustarse al procedimiento previsto en los artículos 325 y 26 de la ley federal 6 barra 1990 de 2 de julio de la administración local de Navarra esta comisión informativa propone al pleno municipal que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los siguientes acuerdos Primero dictaminar favorablemente la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del mercado de productos de segunda mano que se apunta al expediente Segundo proceder a la exposición pública del acuerdo plenario de la ordenanza durante un plazo de 30 días a 10 mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento al objeto de que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones Tercero en el supuesto de que no se formulasen reclamaciones, reparos u observaciones el acuerdo de aprobación inicial se entenderá automáticamente elevado al adjetivo procediéndose a publicar el texto íntegro de la ordenanza modificada en el boletín oficial de Navarra ¿Tengo que decir? Ica Alfonso ¿No? 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 Sí, bueno después de la comisión cuando he visto que había algunas inquietudes o demandas o algo he cambiado dos cosas los tres euros y visto que había un poco de mezclas según criterios que se querían buscar el tal he cambiado el de la cual fue de buena muestra el mercadillo de fiesta de 2015 lo he sustituido siguiendo los sistemas de los tradicionales mercados extendidos por el mundo de segunda mano ante igualdad y reticaje que en otras localidades se ocurre algo más tengo que decir todos de acuerdo en el punto número 3 aprovechamiento inicial perdón aprobación inicial de la ordenanza de aprovechamiento comunales de secano dictamen que presenta la condición informativa a la procederación del pleno visto el expediente incoado para la aprobación de la ordenanza municipal del aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo de secano resultando que el ayuntamiento de Orcolle lleva publicando el aprovechamiento de los comunales de cultivo de secano en base a una ordenanza aprobada en el año 1988 habida cuenta que la última publicación finalizó en el mes de agosto de este año se plantea su actualización para adecuarla a la legislación aplicable en estos momentos considerando que de conformidad con lo previsto los artículos 99 y 1.2 de la ley foral 6-90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra y el decreto foral 280-1990 y 18 de octubre por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra los bienes de dichas entidades se rigen por lo dispuesto además de los mencionados disposiciones legales en las ordenanzas de la respectiva Ayuntamiento considerando que de conformidad con lo dispuesto los artículos 139 de la ley foral 6-90 de 2 de julio y 141 del decreto foral 280-1990 de 18 de octubre las facultades de disposición Administración Régimen de Aprovechamiento y Ordenación sobre los bienes comunales corresponden a las entidades locales considerando que en virtud de lo previsto los artículos 224 de la ley foral 6-90 de la Administración local de Navarra las ordenanzas se integrarán en el ordenamiento jurídico con sujeción al principio de jerarquía normativa y se dan de aplicación general en todo el término a que afecten vinculando los traducidos en las mismas por igual a los ciudadanos en la entidad local sin que ésta pueda disponer ni nuevamente de su observancia considerando que el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas debe ajustarse al procedimiento previsto en los artículos 325 y 26 de la ley foral 6-90 resultando que nada sea la seguridad jurídica y en la eficacia administrativa se considera de interés la aprobación de la correspondiente de la ordenanza que regula la actividad municipal en esta materia se proponen los siguientes acuerdos primero y también favorablemente la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo de secano que se adjenta al expediente segundo procederá a su exposición pública durante el plazo de 30 días hábiles mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento a los gestos de los ciudadanos puedan presentar reclamaciones reparos u observaciones y tercero en el supuesto que no se formulasen reclamaciones reparos u observaciones el acuerdo de aprobación inicial se entenderá automáticamente elevado definitivo procediéndose a aplicar el texto íntegro de la ordenanza en el boletín oficial de Navarra ¿algo que decir? yo una cosita sin más es simplemente una cuestión de por qué en el artículo en el capítulo 1 el artículo 5 el artículo 1 el artículo 5 en el punto B pone que se ha inscrito como vecino en el padrón de habitantes del Coye como 5 años porque son 5 años 1, 3 2, 2, 2 ya han sido 30 porque no hemos considerado así 5 bien entonces los nuevos vecinos tienen que esperar hasta 5 años para poder no sé a mí no me parece me parece 5 años bastante tiempo pero bueno consiguió el pleno me parece demasiado tiempo para unas cosas igual y menos más margen y para esto me parece 5 años excesivo pero bueno es nosotros visto lo que había en convocatorias anteriores y visto que se trata de parcelas de secanos que no huertos consideramos oportuno que mínimo para poder disfrutar de esas parcelas que rentan bastante decentemente sería necesario por lo menos estar viviendo hace 5 años en la verdad no que vengas mañana y tengas de noche simplemente consideramos eso y creo que está bastante definida la fecha pues estupendo y luego el punto C recibir residencia afectiva y continuada en el coño al menos durante 9 meses al año ¿cómo lo contabilizamos? ¿cómo se regula eso? ¿cómo sabemos que una persona está viviendo 9 años efectivamente continuamente? pues eso eso se regula muy fácil mediante la fe porque no vamos a estar persiguiendo a las personas no, no es así parece de risa pero es así es que no vamos a estar controlando a las personas porque también hay otro punto que tiene que ser ellos personalmente aquellos que labren y saquen el beneficio de la tierra y luego presenten la declaración de la venta las ventas y los beneficios que han dado en la tierra entonces también tenemos que hacer acto de fe mientras no nos denuncie alguien lo contrario tenemos que creer que se está 9 meses aquí y dejamos 3 porque hombre para que se vaya de vacaciones algún día ¿por qué? porque en el verano normalmente los meses de verano no son hábiles para la agricultura de tipo secando depende de lo que siembres ¿no? de tipo secando sin más eran dos cuestiones de la ordenanza de la ordenanza me parece que todo correcto era simplemente esas dos pequeñas a la hora sin más mi opinión personal es que ha hecho un trabajo bastante bueno el señor Miguel Ángel ha reunido a los interesados yo también asistí a esa reunión creo que lo planteo bastante bien es cierto que puede haber un punto cuando menos discutible en uno de los 5 años o tal pero bueno también se puede ajustar en el futuro lo que sí es recordarte que se habló también de concederse alguna ordenanza estrictamente y luego tiene que haber un seguimiento de que se sigue cumpliendo en línea al último planteamiento de Erika sin más pero por lo demás de acuerdo pues simplemente señor alcalde por alusiones decirle a Alfonso que efectivamente la intención es de que se cumpla la ley pero tal y como está es decir que si esta ordenanza la sacamos es para que se cumpla ¿qué quiere decir esto? que como tienen que mandar los papeles ahora después de 15 días después de la exposición pública tienen que mandar los que quieran los papeles se revisarán y si cumplen las condiciones se les dirá pues sí ¿que hay más gente que parcelas? pues tenemos que ir al sorteo si hay igual o menos pues entonces es muy fácil ya el reparto es mucho más simple y eso es lo que pero vamos está claro que se revisaron aquí todas las solicitudes y todo lo que presenten tiene que estar con la regla hasta el momento ¿eh? yo lo que quiero más que nada es animar a todos a seguir trabajando de esa manera reuniendo a los interesados y hablando con la gente y me parece la manera correcta de hacer las cosas ¿algo más? los puertos son 100 no ya ya la más no 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 yo decir que cuando se aprueban las finanzas como bien se dice aquí pues sí es para intentar luego dar el mínimo control con los medios de los que disponemos y con las cosas que quiero decir que muchas veces tenemos que hacer como dice Miralas un acto de fe porque es prácticamente imposible estar de todos los agricultores a no ser que haya una denuncia concreta de ¿no? o sea que nosotros como administración tenemos que controlar pero bueno con los medios de los que disponemos ¿vale? ¿entonces todos de acuerdo? vale en el punto número 4 aprobación tipos de gravamen en el 6 dice también que presenta la comisión a la consolidación del pleno por el que proponen la aceleración de los tipos de gravamenes para el año 2016 de conformidad con lo dispuesto a la ley federal de haciendas locales los ayuntamientos deben aprobar de forma anual los tipos de gravamenes para aplicar al ejercicio siguiente sobre los impuestos municipales a la vista de la propuesta presentada que mantiene para el año 2016 el mismo gravamen que no había anterior a la enseñanza informativa propone al pleno lo siguiente aprobar los siguientes tipos de gravamenes para el año 2016 contribución urbana el 0,1770% sobre el valor catastral del metro contribución urbana el 0,1770% sobre el valor catastral del metro impuesto a actividades económicas 1,4 y CIO 5% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra impuesto a incrementos sobre el valor de los peruanos de la ciudad de Urbana hasta 5 años 3,5 años 3% anual con una cuota del 13% hasta 10 años 2,90% anual con una cuota del 12% y hasta 15 años el 2,80% anual con una cuota del 11% y a partir de 20 años el 2,70% anual con una cuota del 9% el impuesto sobre viviendas deshabitadas el 0,10% sobre el valor catastral del metro segundo publicar el presente acuerdo en el documento de la obra a los efectos de la red de los otros ¿qué decir? te vas a ir por mal no sé ¿el impuesto? sí nosotros vamos a ver primero en esta hoja hay un error porque yo creo que hay un error porque pone que la propuesta presentada mantiene para el año 2016 los mismos caravámenes que en el año anterior el año anterior no eran 0,177 sino 0,1798 es verdad era un poquito mayor sin más solo una pequeña trata hay un error entre la propuesta que se mandó a la comisión y luego lo que se ha hecho si lo que indica ya indica que es como el año pasado sin más luego también queríamos decir que el domingo por la noche el IPC acumulado era del menos el 1% se mantienen las tasas pero nosotros llevamos desde el año pasado y el anterior tengo aquí un pequeño cuadro de un piso medio de la zona nueva de Orcoyen y aquí con una subida importante aunque se bajó el tipo del 2013 al 2014 hubo una actualización catastral que supuso en un piso normal y corriente de cualquier trabajador de aquí una subida del 31% lo que tenían que pagar al final aún habiendo bajado un poco el stock al año siguiente se subió la tasa de 177 a 1798 y este año habiendo bajado el IPC se pretende mantener nosotros creemos que había que bajarla un poquito más que lo que estaba en 2014 precisamente para compensar esa subida del 31% nos parece excesiva y por lo tanto en la misma línea que el año pasado seguimos pensando que son para unas zonas de Orcoyen al menos excesivamente altas las tasas y que habría que bajarlas un poquito por lo cual votaremos en contra también este año ¿Algo más? Además se me olvidó decir estas cosas también al libro de lo que decía de San Miguel Ángel que pienso que habría que trabajar el tratamiento de los grupos son cosas que afectan a todo el vecindario y no estaría más hacer un grupo de trabajo en el que participáramos todos ¿Algo más? ¿No? ¿No? ¿Para qué? ¿Pasamos a votar? Nuestra postura es clara ¿no? Nosotros damos esta propuesta porque tenemos que ser más justo si no hubiésemos hecho otro con respecto con respecto a los valores de un sector concreto de la población de Orcoyen pues bueno habrá en este caso sectores que hayan salido ciertamente perjudicados entre comias y otros habrán salido ciertamente beneficiados un 30% es mucho perjuicio y son muchos esto es un tipo medio es el cantidad yo pienso que una mayoría de vecinos están a este caso cuando se hacen las ponencias de valoración y las actuaciones catastrales pues sale el valor catastral de lo que sale entonces se le aplica la tasa al valor catastral actual igual es que han estado pagando sectores de la población durante X tiempo una contribución que exactamente no refleja la realidad de lo que vale su bien también puede ser así ¿no? Entonces pasamos a votar votos a favor 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ¿no? si no me equivoco votos a favor 7 votos en contra no importa vale pasamos al punto número 5 aprobación programa Navidad 2015-2016 presentada por la técnica de cultura de eusfera las técnicas directamente presentada la comisión a la conciliación del pleno dar la cuenta de propuesta de programación de línea presentada por los servicios de cultura de eusfera municipales que consta en documento en eso esta comisión informativa propone el pleno lo siguiente aprobar el programa realizar en periodo navideño del 19 de diciembre del 2015 al 10 de enero del 2016 que consta en documento en eso con la previsión de gasto de 8.213 euros más los derechos de autor y previsión de ingresos de 1.375 vamos a decir una pregunta la primera de las hojas en la que detalle el presupuesto la primera hoja en la que se detalle el presupuesto de las actividades se acabó de la partida de las actividades medineñas simplemente en el segundo párrafo de pie de página dice que hay estos gastos y que suman la cantidad de alrededor de 2.586 euros correspondiente a la contratación del auditorio en el auditorio de un técnico de sala y de conserjería ¿se podría especificar el gasto que lleva cada uno? ¿sería posible? Depende de las horas de cada uno este es como se cumplió esto este el presupuesto sería aproximado también hay un contrato con una empresa y por razón y cuando se utiliza se para pues esto supongo que estará previsto en base a los años anteriores si la técnica de los cálculos aproximados pueden ser 50 euros arriba o a 100 euros abajo pero bueno a ver contra eso ¿algo más? ¿2 de acuerdo? en el punto número 6 convenio colaboración Club Quirox Sport y también te presenta la comisión informativa a la consideración del pleno visto el expediente para la firma del convenio de colaboración presentado temporada 2015 de 2016 con el Club Quirox Sport resultando que por la alcaldía se ordenó la licuación del expediente para la aprobación y firma del oportuno convenio resultando que se considera de interés municipal la suscripción del citado convenio considerando que las entidades locales pueden llevar acuerdos pactos convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados con el alcance de efectos y el régimen jurídico específico que en cada caso prevé la discusión que lo regule se supone que desde el año del curso 2011-2012 se viene sucediendo convenios de colaboración anuales con el club y los sport postando en el expediente de la liquidación del convenio correspondiente a la temporada 14-15 de la vista de todos los puestos esta comisión informativa propone al ayuntamiento lo siguiente la suscripción del convenio de colaboración que se adjunta a la presente propuesta de la acuerdo que hemos referido al punto interesado al objeto de que en el plazo máximo de 10 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo plenario proceda a firmar el correspondiente documento administrativo y de hacer autorizar a la alcaldía para la suscripción del convenio de colaboración aunque decir yo por adelantar de la comisión si habéis leído el documento hay una pequeña variación con respecto pequeña entre comillas con respecto al club femenino después de de la conversación que tuvimos en en comisión el debate y la discusión con respecto al convenio antes ya se le había remitido al club para posibles aportaciones al mismo y a la técnica municipal entonces el club vino a recomendarnos o a decirnos o a sugerirnos que con el tema de con la limitación que se le intentaba poner en el convenio con respecto al club al equipo femenino se encontraban con la con la problemática de que ya habían empezado o sea no habían tenido la opción ni la posibilidad de decidir si sacaban el equipo o no con las limitaciones actuales que se le ponían en el convenio o sea que sí que veían bien que se limitara el tema del equipo femenino por llamarlo de alguna manera para el año para la temporada 2016 2017 pero una vez empezada la temporada 2015 2016 pues les parecía que no y a nosotros también desde el punto de vista de la lógica consultado con la técnica de deporte municipal y con los técnicos de la intervención no nos parecía lógico el cambiar las reglas del juego una vez empezada la temporada con respecto a eso con respecto a eso sobre todo a esa limitación ahora se usa todo igual entonces que es una enmienda o sea o se quita el equipo es que aquí no se han quedado es que se quita el equipo entonces que va a ocurrir con esta parte del texto como queda está en el texto si en la documentación del pleno se haga el texto nuevo o sea lo que estaba en rojo es el texto nuevo en el punto número en la cláusula quinta en el punto número 7 donde pone con la intención de promocionar el deporte femenino el ayuntamiento en la temporada 2015-2016 subvencionará al equipo femenino regional en iguales condiciones que al resto de equipos convenados para la temporada 2016-2017 dicho equipo se subvencionará con el pago del uso del uso que el equipo haga de las instalaciones y el número de jugadoras empadronadas en Orcoye en el texto que tratamos en comisión se englobaba para las dos temporadas para la 15-16 16-17 y en este caso se plantea solo para la 16-17 porque por la argumentación que he dado antes porque ya la temporada 2015-2016 ya está en marcha y ellos de haber sabido que se les había terminado de alguna manera de esta manera podían haber decidido no sacar el equipo y en este caso ya el equipo está lanzado con los gastos correspondientes y no era del todo lógico el hacer esa limitación para esta temporada una vez que era la rentada la temporada pero entiendo también entonces que en el punto cuarto también es una modificación y en el punto séptimo es otra modificación también no, no lo que estaba en rojo ya estaba en el texto anterior lo único que se ha modificado ha sido en ese paro o sea todo lo que todo lo que se presentó en el texto en comisión estaba ya en rojo salvo esa pequeña modificación que se ha hecho que está en un tono un poco más rosáceo no sé si lo veis si tenéis la fotocopia no sabíamos si era problema de tinta o no, pero estaba en si lo estamos mirando si comparaste los textos estaba la modificación y además yo me empeñé en que estuviera en la documentación del pleno precisamente para que tuviese la posibilidad de verlo en cualquier caso a ver algo que decir al respecto de la propuesta de convenio nosotros seguimos estando en contra de la cuota club es permitirles una financiación sin ningún límite y bueno yo creo que ya lo hablamos suficiente en el en la comisión los clubes se pagan una cuota y aquí está subvencionado por el ayuntamiento entonces que puedan además cobrar una cuota club sin limitación ni de cuánto ni de cuánto ni de cuánto está subvencionado entonces el que vaya a hacer deporte a la escuela municipal en este caso en este caso de la futbol y la futbol sala pues no vemos que tenga pagada ninguna otra club entonces no seguimos sin ver eso y nos parece que es eso permitirles una financiación o sea meternos en su propia financiación que no pues no sé qué tiene que ver eso con nosotros más instar a Tirol también para la técnica de deportes que ampliemos un poco más el abanico de deportes que tenemos sin más con respecto a este convenio decir que que antes yo tenía el club si no me equivoco tenía otras secciones como pelo y demás que se fueron y natación que de alguna manera ellos las propias actividades fueron no sé dejando o no había interés por parte de los usuarios o se hizo sacar el convenio bueno después de determinadas cuestiones al final el convenio se reduce exclusivamente a temas de las escuelas municipales de fútbol y futbol sala pero como bien dice el convenio no se limita exclusivamente eso sino que se le da la opción a Tirol Sport y al ayuntamiento de poder conveniar un día de deportes no pero bueno que el servicio de deportes de deportes y cultura del ayuntamiento no quiere decir que independientemente de este convenio pueda promocionar otras actividades bueno si os parece pasamos a votar tenéis una más ¿no? Alfonso venga votos a favor de la propuesta del convenio 7 votos a favor 7 votos en contra 4 venga pasamos al punto número 7 nos parece acuerdo ampliación plazo obra plaza y frontón dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno antecedentes con fecha con fecha 10 de febrero de 2015 el ayuntamiento de la empresa construcción de la ciudad del año de la ciudad la empresa adjudicataria de la ciudad de la obra de la urbanización de la plaza de escalerría y derribo y ejecución de nuevo frontón presenta escrito por el que solicita la ampliación del plazo de finalización de las mismas en 62 días naturales a contar desde la fecha prevista en el contrato, es decir, lo que hemos dicho antes, 4 de agosto de 2015. Los motivos justificativos de la solicitud se encuentran en la existencia desde el inicio de las obras de dos líneas eléctricas de media tensión, una aérea que impedía ejecutar el derribo del frontón y otra soterrada que impedía la ejecución de las zapatas. Una de las líneas fue retirada por Iberdrola a los 15 días y la soterrada al día 29 de abril, por lo que considera el contratista que al tratarse de causas ajenas a su voluntad se debe conceder un aumento del plazo de ejecución en 62 días naturales, situando la nueva fecha de finalización de las obras en el 6 de octubre del 2015. Tercero, solicitado informe al respecto a la dirección facultativa con fecha 22 de julio emite informe en el que se concluye que únicamente procede una ampliación del plazo de 51 días naturales, por lo que la nueva fecha de finalización sería el 24 de septiembre. A la vista del expediente incuado, en donde postan los citados documentos, más informes de secretaría, etc., esta comisión informativa propone lo siguiente. Primero, admitir la solicitud de prórroga de finalización del contrato en los 51 días confirmados por la dirección facultativa, por lo que el nuevo plazo de finalización de las obras queda fijado en el 24 de septiembre del 2015, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras pueda corresponder al ayuntamiento. ¿Algo que decir? Nosotros, en nuestro caso, nos debemos al dictado de la comisión informativa, me parece correcto, el plazo de los 51 días y luego, cuando entré en la obra, pues ya, otro capítulo. ¿Con eso? Nosotros nos vamos a votar a favor, pero prácticamente porque estamos obligados, porque ya pone bien claro el secretario en su informe que no se cumplió el plazo, que supone un silencio administrativo positivo, es decir, les da la razón, pero al final no hemos cumplido el plazo nuevamente. Bueno, nosotros estamos en la tesis de que según la legislación tenía 15 días para solicitar la prórroga a partir del hecho causante, se conocía el hecho causante antes de comenzar la obra, ellos valoraron si les daba tiempo o no, consideraron que les daba tiempo, luego se han confundido, no les daba tiempo y al final, bueno, pues ha habido aquí un silencio administrativo que les da la razón. No obstante, bueno, ya pone lo de sin perjuicio de las penalidades e indemnitaciones, insistimos en que al menos el día que toque, esa pérdida que podría suponer los 5.000, 6.000, 7.000 euros a Urcoyer, pues al menos sea medias con ellos, que no lo perdamos todo el ayuntamiento de Urcoyer. ¿Más cosas? Sí, perdón. Aquí también votaremos a favor. ¿Más cosas? Bueno, si os parece que pasamos a votar, votos a favor directamente a la munición. ¿Todos, no? Todos, perdón. Vale, pues pasamos al punto número 8. El dictamen sobre el convenio intermunicipal de gestión. Especialmente, como se quede sobre la mesa, porque ya sabéis que esto es producto de un trabajo donde hay varios ayuntamientos, entonces estaba fundamentalmente llevado por los secretarios de los ayuntamientos, llevamos a un acuerdo y así se presentó en comisión, pero a partir de ahí ha habido otros ayuntamientos que lo han tratado y han empezado a poner pegas o modificaciones y tal, y ahora en este momento no sabemos cuál es el convenio definitivo. Entonces lo dejo sobre la mesa hasta que, porque no tiene sentido aprobar un convenio que no sea el mismo de todos los ayuntamientos. Yo solo digo que no pasa nada, sino que ha habido ayuntamientos que han planteado que en vez de repartir proporcionalmente por habitantes como él, que se haga por plantillas. Otros que no sé qué. O sea, cosas que han empezado a salir, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, volvernos a juntar para traerle una propuesta unitaria, porque si no, no tiene sentido. Pero, supongo que se puede decir que los otros apuntos. ¿Me parece bien? Sí. Vale, pues pasamos al punto número 9, aprobación inicial, modificación de supuestidad número 5 barra 2.001. Y también que presenta la comisión informativa la conciliación del pleno sobre la modificación de supuestidad número 5. El contenido de esta modificación es en relación con la convocatoria de subvenciones antiguas locales para ayudas a mercancía social, contenida en la orden foral 10E barra 2015 de 2 de octubre, por el que se concede a este ayuntamiento una subvención de 22.100 euros hasta el 31 de diciembre. Por lo que se propone al pleno lo siguiente, aprobar la aprobación inicial de esta modificación con el siguiente contenido. Partida 3.110, 48.000, ayudas de emergencia social, 22.100 euros. Y financiación con la partida 45.509, subvención de ayudas a emergencia social del gobierno de Navarra por el mismo importe, 22.100 euros. Procederá su publicación en el boletín a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones. Y en caso de no ser así, quizás que hubiera el trabajo, se considerará aprobada definitivamente ordenándose su publicación en el boletín. ¿Tengo que decir? No. De acuerdo. Al punto número 10, si no me equivoco. Aprobación inicial de modificación presupuestaria número 6 barra 2015. Se presenta el siguiente dictamen con la aprobación de la modificación del presupuesto número 6 y el contenido de esta modificación es liberar y equilibrar diferentes partidas que se han visto desequilibradas por el devenir de las cuentas municipales. En concreto, se habla del déficit de Montepío de funcionarios, que es una cantidad que siempre se calcula con respecto al año anterior con un cálculo aproximado, pero que luego tiene modificaciones a lo largo del ejercicio y se ha visto que arrastramos o se arrastra en este momento es un déficit de 5.630 euros. Y luego el seguro de vida a los trabajadores, que por convenio tenemos que darle alta en un seguro, como ha habido un gran movimiento de trabajadores que se han contratado en este año, esa partida también se ha superado en 1.650 euros. Por otra parte, también se ha superado una partida de compra de equipos informáticos en 2.500 euros por el cambio del servidor que se ha tenido que hacer, que ha implicado que se ha tenido que cambiar equipos informáticos para adaptarlos a todo el servidor o porque estaban ya obsoletos o porque había que amortizar y tal. Esas tres partidas son las que se plantean equilibrar, que se han desequilibrado, el total del desequilibrio del déficit es de 9.780 euros y se plantea reequilibrarlas equilibrando con la partida de 870, remanente de tesorería para los personales, con el mismo importe 9.780 euros. ¿Algo que decir? No. De acuerdo. Pues en el punto número 11, la aprobación del manifiesto y programa de actos del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La Comisión Informativa propone a la consideración del pleno lo siguiente. Vista la propuesta del manifiesto y programa de actos presentados por la concejala responsable de igualdad que posta en documento en eso, se propone aprobar el manifiesto contra todas las violencias hacia las mujeres y las niñas que posta en documento en eso y aprobar el programa de actos propuesto y que igualmente posta en documento en eso. ¿Algo que decir? Nada. ¿Todos de acuerdo, no? Sí. Bueno, ahora. El punto número 12, aceptación, división concejal y propuesta de nombramiento. Visto el escrito presentado de la renuncia al cargo del concejal, suscrito por don Miguel Guerrero Pérez, presentado con registro de entrada número 1243 y fecha 23 de octubre de 2015, en virtud del cual pone en manifiesto las razones que le han llevado a formalizar la renuncia militar y al cargo, visto que don Miguel Guerrero Pérez, concejal de este reglamento, tomó posesión de este cargo el día 13 de junio de 2015 por las elecciones locales, celebradas el pasado 24 de mayo, por la candidatura presentada por Unión del Pueblo Navarro. Visto también escrito de la renuncia al ser propuesto para el desempeño del cargo de concejal, presentado por don David Martínez Detallo, siguiente en la lista de Unión del Pueblo Navarro, presentado con fecha 27 de octubre de 2015, y en cumplimiento de los artículos del Real Decreto 2568-86, donde se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el 182 de la Río Orgánica 5-85 de 19 de junio en el régimen electoral general, se propone lo siguiente. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento presentada por don Miguel Guerrero Pérez. Segundo, remitir certificado de este acuerdo la Junta Electoral Central, junto con la copia del escrito de renuncia, así como el escrito de renuncia también a ser propuesto por don David Martínez Detallo, e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacancia a juicio de esta corporación es doña María Teresa de Junio Izalde, siguiente de la misma lista que los renunciantes, y solicitando a la Junta que remita la correspondencia credencial para el que pueda tomar posesión de su cargo. ¿Quieres decir algo, Miguel? Bueno, simplemente como despedida, pues he pasado unos buenos momentos con todos, que me voy con bastante pena, pero bueno, voy a estar trabajando también para el partido, para UPM y para el pueblo, aunque bueno, de otra manera. ¿De acuerdo? Gracias. Pues muchas gracias Miguel, por nuestra parte agradecerte la corta pero intensa labor desarrollada y que bueno, que te vaya todo muy bien en tu labor profesional y personal, y que ha sido un placer ver conocerte, ¿vale? De acuerdo. Miguel. Sí, que Leo Miguel comprendemos, por lo menos nuestro grupo así lo ve, comprendemos perfectamente las razones que te han llevado a tomar esta decisión, que yo sé que es un tanto dolorosa porque estabas aquí en el contexto muy a gusto, y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? La vida está, no es así, y ya sabes mis palabras cuáles fueron, diré, entre todo, pues primero eres tú y luego pues estamos los días, ¿no? Entonces comprendemos perfectamente todo y darte por nuestra parte, por la parte de nuestro grupo las más ardientes gracias y con todo el corazón, con toda la alma Miguel y desearte que en tu nueva andadura que vas a tener, pues que tengas mucha suerte y triunfes como has triunfoado hasta ahora en tu trabajo y como posiblemente porque no te ha dado tiempo todavía, ¿no? De que hubieses triunfado aquí. Entonces Miguel, gracias por todo y gran abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, Miguel, pues lo he dicho, entre las disprepancías y a veces avenencias, ha sido un placer compartir este salón no antiguo. Igualmente. Y nada, como bien dices, seguirás trabajando, nos veremos en las elecciones en el punto y en el punto. Sí, 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 eso sí, eso sí. Estaré un poquito en la sombra, bueno, pues estoy haciendo estirando a la tercera, un gran tema. Cada uno sabe dónde tiene que estar y nada más. Nosotros también te deseamos lo mejor. De acuerdo. Sí, yo es que me llevo una relación así. ¡Corre, Ricardo! Me agradezco, Diego, por conocer tu ciudadana y tu país también. Es importante, yo creo, que se deje huella, o sea, ya está mucho o poco, pero sí es importante que se deje huella. Señor deje huella, de amabilidad, de saber tratar con toda la gente. Es muy importante, sin más. Como secretario, agradezco la consideración que has tenido conmigo y con nuestros trabajadores de este Ayuntamiento. Muy bien. Pues muy bien. Pues gracias. Como decimos, me agradezco. Pasamos a la parte del control, de la parte del 2, de dar cuenta de las funciones de la alcaldía. Se dan cuenta de los funcionarios de la alcaldía que van del 14 de octubre hasta el 16 de noviembre. Números 345 a 409. ¿A lo que decir a las resoluciones? No. ¿Dar cuenta de disposiciones oficiales correspondencia? Se da cuenta de la resolución del Ayuntamiento de Barrezal, por el cual se informa de la solicitud del Ayuntamiento de Ansuay para entrar a la parte del convenio de gestión para la contratación temporal de atención de usted. Y si no se dice nada en contra, se pasaría a admitir al nuevo Ayuntamiento. De acuerdo. Y luego también se da cuenta del escrito la respuesta del Servicio de Estudios y Proyectos del Departamento de Desarrollo Económico del 23 de octubre en relación a la solicitud de ejecución anticipada de habilitar un paso de peatones en el proyecto del Ayuntamiento de la Ronda de Pamplona Tramo San Jorge de Andaré. Se da cuenta del escrito por el cual consideran que no es una salida técnicamente fácil y lo cual significa que no lo van a hacer. Bueno, ya lo hablamos en la comisión, todos sabemos de qué va el tema, cuál fue nuestra solicitud o cuál ha sido nuestra solicitud desde hace mucho tiempo y actualmente con el tema de la conexión peatonal de Orcoy y Pamplona y cuál ha sido la contestación del departamento que anteriormente nos dijo que iba a hacer un paso peatonal regulado con semáforo y ahora dice que donde digo, 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 Diego que ahora no se puede hacer porque técnicamente no es factible. Entonces, hay una serie de medidas que tomaremos con respecto a contestarles que no estamos de acuerdo con la respuesta del departamento y, bueno, pues tendremos una serie de contactos con el Ayuntamiento Pamplona y con los responsables del departamento para ver qué salida se le puede dar al tema. Pero bueno, nos llama mucho la atención en que ellos mismos después de que nos ponen nosotros el paso elevado nos hubieran dicho que no, que el paso elevado no, que el paso peatonal regulado con el semáforo y ahora nos digan que la solución que nos habían planteado ellos es la que no se puede realizar. O sea, parece un poco así. Pero bueno, como digo, haremos una serie de contactos con el departamento y con el Ayuntamiento Pamplona si entre todos le podemos dar cierta solución al tema. Más correspondencia, mociones, pues. Moción que se dio en comisión y se dio el visto bueno para que se entradiese en el momento en día de este pleno presentada por el Partido Socialista de Navarra contra los fenómenos de prosenitismo, explotación sexual y por la toma de medidas frente a la misma en el ámbito local de Orcoye. Vista la moción, se compone lo siguiente. Declarar a Orcoye localidad libre de explotación sexual y prosenitismo defendiendo por encima de todo la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de estos fenómenos de verdad. Hacer una mención expresa de esta posición el próximo 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Evidencia contra la Mujer. Segundo, encomendar al alcalde de Orcoye para que en uso de sus competencias mantenga contacto con los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad con competencia en el ámbito de nuestra localidad para coordinar esfuerzos en torno a la persecución de posibles situaciones relacionadas con la explotación sexual y o el prosenitismo. Y tercero, instar a las instituciones de la comunidad rural y las del Estado a emprender medidas a todos los niveles normativas, planos de actuaciones, etc. para acabar con los fenómenos de explotación sexual y el prosenitismo o reintegrar a las víctimas de las mismas en la vida civil con total dignidad y condiciones suficientes. Reca. Claro, pues como lo... Porque ha expuesto esta ahí en la moción lo estuvimos haciendo en comisión propongo al Pleno pues que... para evitar esa presunta... pues bueno... utilización de la mujer en nuestra localidad que sobre todo... estamos en el mes que estamos que celebramos el mes de la violencia contra la mujer contra la violencia... de la violencia contra la mujer pues se declara sobre todo... un poco en la línea que ya hablamos en la comisión... a mí me parece que en vuestra... en vuestra moción ver que hay unas sospechas muy graves sobre un negocio que en principio nos gustará más o nos gustará menos pero... no creo que tenga nada de ilegal porque si no estaría seguramente sin abrir o cerrado... llevan... llevan... cantidad de años funcionando este tipo de negocios en la coina frente a un colegio que yo sepa no hay... nadie traumatizado nunca problemas ni nada... si... en el escrito puesto si que hablas de explotación sexual de... bueno... para que te faltaban aulas de trata de blancas sin saber realmente... entonces... nos parece un poco... exagerado... o sea... sin saber nada... si tienes indicios de que pueda estar ocurriendo algo así... lógicamente hubieras ido a denunciarlo me parece a mí... si no hay una denuncia... no sé... es que me parecen papeles... muy bonitos... de cara a la galería y tal... pero realmente... esto recoge un problema real que existe actualmente en el pueblo... desde luego... a ver... lo vamos a votar en contra... porque claro... las cosas que ponen... sí claro que estamos en contra... de la explotación sexual... y claro que estamos... cómo no vamos a estar en contra... de ahí a que esté ocurriendo nuestro pueblo... me parece que la distancia es grande... simplemente... lo que... lo que encabeza la primera parte de la... es la restricción de motivos... para saber en qué terreno nos estamos... nos estamos moviendo... que es la globalización del crimen... que es una tracha de blancas... que es una explotación... que es proxenetismo... o sea... son una serie de definiciones... para saber en qué ámbito nos estamos moviendo... y lo que realmente se aprueba... es la... los tres puntos de la moción... que es la declaración de apoyo... como una libre... una localidad libre... de explotación sexual... y proxenetismo... eso bueno... pues puede ser como en cualquier otra localidad... y... encomendar... a la invitación... a la vigilancia... sobre los tipos de negocios que tenemos... por si se está... haciendo algún tipo de... de... utilización... contra la mujer... simplemente es eso... o sea... tampoco me parece... una que digas... que sea... que sea vacío de contenido... todos... todos sabemos... todos tenemos que estar en contra... en ese tipo de violencias... al final es un abuso... y... no creo que... las mujeres... que hacen... que realizan esos servicios... estén... por gusto... digo yo... pero bueno... ahí está... a su consideración... en la tema de la decisión... sí... muy brevemente... porque tampoco es para... pues tendo repetirse mucho... efectivamente... está muy bien definido... todo lo que es... proselitismo... todo lo que es... el tema este... que... que bueno... pues está ahí... porque es tan viejo como el mundo... pero de ahí... llevarlo a... a Orcoyen... como que puede ser... como que debe ser un pueblo... libre de todas estas cosas... que creo que en este momento... lo es... yo también veo un poco... traspasar un poco... la línea roja de... 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 en fin... que no... que no debiéramos... ni siquiera mencionarla... en cuanto a que el... a que sea el ayuntamiento... el que tiene que tomar... riendas en ese asunto... de que... de que... sea... se pueda realizar esto así... lo veo un poco complicado... porque no se confiere... ni cómo... además... si es que no hay follones... si es que no se arman... eh... broncas... si es que no se hace nada... absolutamente nada... eh... que se quejan los vecinos... el ayuntamiento... no tiene armas... para poder entrar... ni debe entrar... ni debe entrar... porque... que sepamos... no sabemos si... dentro se... se hacen cosas... buenas... malas... graduales... no sabemos... bueno... pero... la sospecha... es la prueba... entonces... mi hija... yo no sé... me dices... si... es tan viejo... como el mundo... y es bueno... me gusta... no... no es bueno... no es bueno... no es bueno... no es bueno... yo te... te he dicho antes... una cosa... que efectivamente... es así... que todos estamos en contra... naturalmente... como no vamos a estar en contra... de todo... de todo lo que has expuesto... al principio... pero que no se da... todo eso... que estamos en contra... todos... yo creo... no se da... en las circunstancias... en este pueblo... en este momento... ni se ha dado... en los muchos años... que lo llevo yo conociendo... que he pasado por ahí... más que los tortos... no... pues si conocéis... lo que pasa dentro... pues entonces... no... yo no he dicho dentro... otra cosa... alguna vez... siendo joven... me haya tomado una copa... pero nada... en este tipo de situaciones... en el final... que es... el inicio... ser germen... para... que se cosifique... a la mujer... a la mujer... se la trate... como un objeto... y al final... las personas... los jóvenes... vean que... eh... haciendo... una aportación... pues tengo... durante... X tiempo... pues eso... a mi disposición... para hacer lo que yo quiera... con una... con una persona... y eso me parece... que nos da la educación... a... a los jóvenes... pero bueno... sí... pero bueno... para eso... para eso... tenemos... para eso tenemos... precisamente... Ricardo de Igualdad... para... para que se... se miren todas estas cosas... y bueno... pues si sale algo... y más igualdad... más igualdad... que lo que va a dar... este... este ayuntamiento... no se puede dar... porque si te fijas... a partir del próximo pleno... habrá... incluyendo a Ramón... nuestro secretario querido... habrá... la misma cantidad... de hombres... que de mujeres... fíjate... si va a haber igualdad... ¿eh? ¿qué caso dices? superigualdad... ¿eh? no me metéis eso... no me metes... que hay igualdad y respeto... aquí... y fuera... esto ha sido para... es una cosa... para... se acaba de cortarlo... yo creo que no hay que analizar... ni... no... no se trata de analizar... una cosa... una cosa... una cosa... una cosa... ese día... ya te digo... que efectivamente... yo creo que estamos todos... en contra de eso... pero que no se da... en este caso... y que es muy difícil... es muy difícil... llevar... los tres puntos que pides... es muy difícil... el primero... y el segundo sobre todo... llevarlos a... si estamos todos de acuerdo... que no queremos... un... presunta... ¿verdad? que no... no... yo creo que... yo creo que... es... yo creo que... no me siento capaz... de poner bajo sospecha... no agrañamiento... si no hay indicios... no puedo... entonces esto... me parece a mí... que lo que no queréis... es ese tipo de local... cerca de vuestras casas... y nada más... No entiendo otro motivo para presentar esto, hay algún índice de que ella está poniendo algo, estás en contra de que una mujer, si quiere voluntariamente dedicarse a esto, se dedique. Mira, en el momento que sea que se legalice el tema, que tengan su seguridad social, que tengan todas sus, como cualquier trabajador, no tendrá ningún inconveniente, de verdad te lo digo. Si ella lo hace con su propia voluntad y con todos sus papeles legales y demás, en el momento en que uno está siendo legalizado, no. Y si es legal, ¿en qué te molesta? Si es legal, está en cada idiota, hay una etiología en la seguridad social que ponga trabajadoras del sexo. No, pues hay que poner. Bueno, entonces habrá que hacer una moción en contra de eso, en contra de la violencia. La moción que yo presento es que se declara a Rojo y en viola de explotación sexual. Yo creo que está bien preparada. ¿En qué sabemos lo que hay? A ver, si no sabemos. Vamos a ir. Bueno, nuestro grupo está en la línea de ambos grupos, de que al menos aquí no ha habido ninguna queja ni de vecinos ni policial de que exista ninguna explotación ni nada. En cuanto a las competencias del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene unas competencias que van relacionadas con la licencia de actividad y el tema del urbanismo. Como digo, todo lo que se salga de ahí o bien es denunciado por vecindario o por los estamentos policiales. Y si hubiese alguna denuncia, pues entonces sí que se actuaría. Nuestro grupo sí que va a votar en contra, no porque estemos a favor ni de prosenicismo ni de por la explotación sexual, sino porque nos cedimos a nuestro pueblo, como en cualquiera de los otros temas siempre lo hemos dicho. Y actualmente, a día de hoy, no ha habido ninguna denuncia ni nada que nos muestre lo contrario. Vale, todo dicho. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción que presentaba por el PSN? ¿Votos a favor de la moción que presentaba por el PSN? Bueno, pasamos a la moción señalada como B en el orden del día. La moción sobre ayudas y estudios post-obligatorias. También presentada la comisión, ya hemos visto buena para que se incluya en este orden del día. La moción presentada por el PSN de Navarra trata la convocatoria de ayudas con estudios post-obligatorios y en su parte resolutiva dice lo siguiente. Primero, que el Ayuntamiento establezca para el próximo presupuesto municipal del año 2016 una línea de ayudas a estudios oficiales post-obligatorios por valor mínimo de 30.000 euros manteniéndose en la misma los próximos presupuestos municipales. Segundo, que una vez aprobada la partida señalada, se procede a la convocatoria de ayudas para el presente curso 16-17 sirviendo como base el modelo del texto que se adjunta a la presencia. El tercero, instala al Ministerio de Educación y a la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra al reforzamiento de políticas de becas de manera que ningún estudiante con derecho a percibir becas deje de hacerlo por falta de presupuesto. Bueno, esto se trata de una parte de creación de una línea presupuestaria en el presupuesto para el próximo año en el que sirve para complementar las becas que ya los estudiantes y las personas que estudian en estudios post-obligatorios pueden solicitar al Ministerio y al Gobierno de Navarra y es una línea presupuestaria para que complementa esas mismas. Si podéis ver en el anexo, ahí están detallados qué es lo que entraría en el importe de la subvención según el grado que esté estudiando y según el estudio que vaya a cursar la persona estarían también en el anexo, estaría en lo que es el importe y lo que sería la reglamentación. ¿Eso por qué viene? Hemos sufrido en el año 2012-2013 lo que los estudiantes y la sociedad llama el tasazo que ha sido una reducción de un 4% del importe de las becas afectando negativamente a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanos, en este caso de Orfoyer. Entonces nosotros consideramos que la política de becas es una política la manera que tienen los ciudadanos que tenemos menos recursos para poder acceder en igualdad de oportunidades a estudios superiores. Si bien es cierto que ya los estudiantes y las estudiantes reciben su beca si les corresponde nosotros consideramos que los jóvenes de Orfoyer ¿por qué no van a poder tener esa ayuda extra para la compra de libros, para la ayuda de desplazamiento material, siempre por encima de lo que ya da el Gobierno o el Estado? El Ayuntamiento es competente en esta materia para poder habilitar esta línea presupuestaria si así lo considera y en cuanto a la dificultad de su implantación pues tampoco creemos que sea tal la que pueda, si surja algún tipo de dificultad es una gestión como lo que hacemos de las becas de comedor de los chipis. Entonces se propone a la puerta al pleno para que se tenga en consideración que sea esa línea presupuestaria de 30.000 euros y el posterior estudio del anexo para su debate y trabajo en él. ¿Alfonsa? Pues aprovechando que me preguntas el primero, quiero recordaros que si hablo yo antes porque no habláis nadie, estáis renunciando a la palabra. Si no es un hombro, no podéis luego ni... ¿Cómo? Que tenéis que hablar antes, que tengo que hablar el último. ¿Pues? Que sí, porque me lo pone así en el reglamento. Yo tengo que hablar el último. El menor. Si hablo yo porque habéis... ¿Cómo se dice? No me sabe la palabra. He renunciado. Porque habéis renunciado. Te lo pregunto sin ninguna mala intención. Sí, que no sé. Si quieres que hablemos noches, pues hablamos. Chame Carlos, que te estoy recordando simplemente para esto, que no te lo digan mal ni nada. Pero es que antes, por ejemplo, el último apunto. Habéis renunciado a la palabra. Hablo yo. No os he nombrado a nadie. Ni siquiera después de mí, en teoría, podréis hablar. Entonces me gustaría, si tenéis algo que decir, escucharos primero a los demás grupos, si no os importa. No hay ningún problema. No hay ningún problema. La era de Arno, ¿no? Son tres por recordar. Las a todas. Es que ahora no os voy a nombrar, porque otras veces, pues igual te nombro, tal, y por alusiones. Pero es que ahora solamente voy a hablar de ella. La vista que puede replicar es ella. ¿Qué es? No, es la serie de... Venga, me baje. Bueno, bueno. La verdad es que se me había escapado, ¿eh? Es así, es así, pero se me había escapado. De las pocas cosas que se me ha escapado. Que yo lo entiendo, porque la legislatura pasada era el primero que me tocaba hablar. Lo que estamos acostumbrados un poco, o sea... No, no, Alfonso, toca el primero, porque siempre hablas el primero, porque no callas en ningún tipo, en ningún tiempo. Digo así. Alfonso, la verdad que yo... Yo os tengo la palabra a vosotros por cortesía, ¿eh? Si os parece que tiene que ser de otra manera, no hay ningún problema. Lo sé, y sé que es por eso, ya ves, que nunca he dicho nada, pero hay ocasiones en que, bueno, es conveniente hablar el último, ¿no? Es una estrategia. En este caso, ¿no? Claro. Bueno, pues como nosotros somos los minoritarios, ahora, desde un momento, ¿no? Pues vamos a hablar los primeros. Yo... No, a los minoritarios yo soy el cara. Ya lo hicimos en la comisión. Yo dudo, con mucho que diga Serica, dudo de que el Ayuntamiento esté capacitado para crear este tipo de decas. Dudo. Estando ya el Estado, estando el Gobierno de Navarra y estando otra serie de instituciones que se dedican precisamente a estas cosas. Por otro lado, otro de los temas que les veo hoy inconveniente es que estamos haciendo una indiscriminación. ¿Por qué tenemos que becar precisamente a aquellos que ya están en la universidad? Y no hay que becar a otros. ¿Por qué en vez de estudios no becamos a otras cosas? Tenemos escuela de música. Ahora esto, ahora lo otro, ahora... La gente se va a quejar de decir, diga, pero ustedes, ¿qué están haciendo? Están becando a lo que les parece y eso creo que no debe ser así. Yo creo que tenemos que trabajar por y para todo el pueblo, dando oportunidades e igualdad para todos. Eso es lo que pienso yo. Entonces aquí hacemos un poco de discriminación y luego, pues insisto, vuelvo a decir, creo que dudo que hasta podamos hacer esto. y no digo más. Ahora contesto yo o hacemos... Si te parece, recógelo y luego nos podemos hacer datos a la vez. Perfecto. ¡Oh, qué onda! No es mala sabrada. No es mala sabrada. Tira. Bueno, no quiero decir yo que os diga cómo funciona esto. No. Vamos. O pre-tuerce, el que sabes de becas. Por los daños que llevas tú y el alcalde de mi grave ya podría saber un poquito también del funcionamiento del terreno, ¿eh? No sabes nada. Que es meramente cortesía. Ya lo sé. Nunca no. Mira, en 25 años o 30 años que llevamos en este ayuntamiento nunca hemos entrado a ese tipo de cosas tan minuciosas porque entendemos que el funcionamiento de veces es de otra manera. Que si es así no te preocupes. Pero es meramente cortesía. Y al conseguir... Todo lo que ya... Que ya sé que es por cortesía, Carlos. Y nunca había dicho nada pero el punto es posible. Y el novia es así y si no habláis antes estáis renunciando a lo suyo de la palabra. Totalmente entendible. Pero bueno, que sepas que ha sido siempre sin mala intención. Lo sé, lo sé. Ya. Venga. Bueno, no nos vamos a extender mucho porque ya lo hablamos también en comisión. Precisamente el último que va a hablar es el que mayor conocimiento tiene de las becas y nos pondrá en el lugar creo yo. Vemos que son unas subvenciones sesgadas como dice UPN también de que también habría en la obligatoria por ejemplo la enseñanza obligatoria porque no subvencionamos libros o material escolar o los ordenadores o las fotocopias que te utiliza. y tenemos dudas si el orden de esto es conceder la ayuda y luego hacer una ordenanza o hacer la ordenanza y luego ver. y sabemos que las becas nos podríamos meter en un sistema que no es el nuestro porque existe la beca del Estado Central la beca de Gobierno Navarra becas de universidades becas de bancos becas de no sé qué al final como decía en comisión Alfonso puede que que cobren más de lo que pagan. Entonces le dejamos Alfonso que yo creo que lo habéis explicado los dos la misma línea que nosotros también el otro día es así se podría hacer esto pero yo creo que nadie jamás cobraría un sol de euro en el pueblo para tu conocimiento por ejemplo que le conceden un universitario que le conceden la beca del ministerio la matrícula se la pagan a precio público por supuesto entera entera o sea si están en un piso de estudiantes les pagan una buena ayuda de residencia entonces que además el gobierno de Navarra para la universidad privada tiene una excepción o sea que aún pagan más de matrícula les pagan más de matrícula entonces no sé qué hueco quedaría para lo municipal porque a bachillerato si le conceder el ministerio ya le concede una ayuda básica de 200 euros que ya tiene para libros de hecho le sobra dinero algunos para FP igual o sea es que no veo al que se le va a conceder beca ya está ya la tiene aquí nunca llegaríamos a poder complementar nada porque ya está cobrado no sé yo creo que no tendría confío en el real o sea no vale voy contestando Miguel Ángel en el anexo que se que se adjunta a la moción si has tenido ocasión no solamente estamos hablando de becas a la universidad estamos hablando de becas a grados de universidad a máster universidad doctorados también a la escuela oficial de idiomas y sí formación profesional y de grado superior y bachillerato y formación profesional de grado medio entonces estamos toda la parte que es obligatoria que estamos haciendo mire Jesús mal no hay conmigo al ángel serradas dices en el colectivo y demás pues si te dices lo ampliamos a todo lo obligatorio no hay ningún problema sigo a la a Miguel Ángel el ayuntamiento y si no que me corrija el señor secretario creo que es competente para hacer y deshacer el subpresupuesto siempre que no cumpla la legislación yo creo que el ayuntamiento si puede tener si tiene competencia para nos lo comete el secretario para eso es el asesor jurídico es plurianual son cuatro años y los presupuestos son anuales plurianio plurianio no que no que si evidentemente el ayuntamiento tiene competencias para establecer sus presupuestos las 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 no habría ningún problema algún problema hay en cuanto entiendo yo igual habría que matizar lo que se quiere decir que se mantenga los próximos los próximos tú tienes puedes aprobar el próximo y en el siguiente lo puedes plantear pero no puedes acordar ahora que se mantenga ahí habría algo que igual es de matiz y luego también lo que se ha dicho es por eso decía que igual era de matiz pero vamos que no y luego primero la ordenanza sería primero la ordenanza antes de sacar la convocatoria pero vamos entiendo que esta es una moción para dar un pistoletazo de salida para eso es a largo plazo eso es por eso se ha juntado el documento el trabajo de reglamento como se ha juntado como preparamos la de la si se aprueba esto lo siguiente habría que aprobar esa ordenanza o sea que no problemas legales de competencia y no lo veo pues por plantear vosotros problemas que habéis planteado eficacia de su pero problemas legales mucho trabajo si se no hay problemas legales en principio bueno ¿algo más? si bueno pues yo creo que eso que es una es una manera el tema de estas becas que dices Alfonso que ya se le subvenciona a la universidad si yo también he sido de cada me han subvencionado la matrícula me han subvencionado algunos libros o sea me han subvencionado alojamiento pero en un caso suficiente que una persona salga de su casa para estudiar supone a la familia un coste económico bastante gravoso si desde el ayuntamiento estamos potenciando y motivamos a nuestros jóvenes con este tipo de becas complementarias a que salgan y a que se formen siempre será un buen capital humano el que nos retorna al pueblo y podremos estar orgullosos de decir hemos ayudado a estas personas con recursos económicos probablemente invitados a formarse y a mejorar y a prosperar sin tener que tener en cuenta su renta ni la familia ni la que más simplemente es por un tema de igualdad de oportunidades es una ayuda del ayuntamiento de Orpoyen con encima de la mesa para sus vecinos y vecinas para los más jóvenes y sobre todo para las familias para que les ayude a que sus hijos prosperen y mejoren en esta vida ¿Algo más? ¿Algo más? Pasamos a votar ¿Votos a favor de la moción presentada por Ética por el PSN? Uno ¿Votos en contra? y siete ¿Votos en contra? Todos todos en contra de un seguido ¿Vale? Pasamos a las mociones de urgencia Primera moción de urgencia presentada por la ECHERICU con respecto al tema, la propuesta de realizar una donación de 2.500 euros en la Asociación Proactivo Open Apps para colaborar económicamente las labores de rescate que están realizando las siglas de Lesbos y Chíos. Bueno, pues se plantea el tema de la urgencia un algo que nos ha pasado el trámite de la ECHERICU, pero por lo tanto hay que trámite así. Es urgente porque es un tema que no puede esperar, más de 1.000 personas llegan al día a las costas de Lesbos, personas que tienen unas condiciones malas, la llegada de invierno va a peorar las condiciones del mar, día a día mueren personas, esto es una manera de colaborar con una ONG de llamada ONG, de poderes y de información que tienen. Ellos han ido con sus propios medios, con su dinero y están allá todos los días rescatando a gente del mar y lo que se plantea es ayudarles, lógicamente, pues, para que puedan seguir ahí durante todo el invierno. Bueno, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París. Otra moción de urgencia que se presenta es el condena ante los atentados terroristas de París y de urgencia que se presenta. Es que vamos a decir que podíamos respirar esto cualquiera de nosotros, ¿no? Que pase mañana ¿a nuestro cifr por aquí cerca? Este tipo de barbarie tiene que acabar. y que no hiciera con esto. Era que vamos a votar en la línea de ajabor, pues es que sí. Sí, nosotros también decir que obviamente estamos en contra de toda violencia, venga de donde venga, y que sobre todo en este caso, en estos últimos días, nos adherimos a la pena que está sufriendo toda Francia y toda Europa, y en realidad está sufriendo yo creo que todo el mundo, porque estos actos en sí son incalificables, por sí mismo se descalifica, ¿verdad? Es que con la violencia nunca se ha conseguido nada, ni se conseguirá. Y lo que tenemos que hacer es intentar la violencia venga de donde venga, como digo, y por supuesto adherirnos al dolor de todos los familiares y de las víctimas, ya no, porque eso ya no es de su lado, pero familiares heridos, el pueblo francés que lo está pasando muy mal, ayer mismo también hubo otro tiroteo, o de las horas, o sea, seis o siete, y vamos por este camino el mundo ya está caminando por un camino distinto al que debe caminar y va muy mal, y nosotros obviamente estamos totalmente en contra, estamos precisamente con las víctimas y con el dolor de los familiares de todas estas personas. Bueno, como nosotros lo hemos presentado, incidir en nuestro apoyo tanto en este atentado como en los que ya han pasado en Turquía, en Nigeria, entonces, yo después de este turno de palabras instaría al pleno a ponernos en pie y tener un minuto de silencio por todos estos que he citado y otros que ahora mismo no recuerdo. Alfonso, por favor. Vamos a ver. Tendría mucho que decir. Estoy seguro de que esto lo has presentado con la mejor fe del mundo, eso no te lo voy a discutir ni a negar, estoy segurísimo. Ahora bien, a partir de ahí, tú mismo nos impones de siempre una norma, que es que no pasa ninguna moción, la urgencia es el único pueblo que no se puede debatir de las mociones, ninguna moción que según tú no tenga nada que ver con los coñeros. Primer punto. Este no solo pasa sino que la presentas tú, con lo cual ya es una contradicción. No dejéis pasar porque aquí vienen muchas mociones de la memoria histórica y tal y se crean contradicciones entre vuestro acuerdo de gobierno como ya se vio creer un día en la anterior comisión. Entonces, no me parece bien que presentes y nos lo coñen siguiendo tu criterio, el criterio que tú nos impones, que no nos lo impones, que sabes que nosotros siempre defendemos poder repartir cualquier moción, aunque no estemos de acuerdo, nos parece que tienen que pasar las urgencias. Ese primer punto nos sorprende que presente es algo que no tiene en principio nada que ver con los coñeros. Segundo punto. No vamos a votar en contra pues lo mismo que nos ha pasado es con la moción porque por supuesto que estamos de acuerdo con lo que pone. lo que no estamos de acuerdo es en el momento. O sea, tienen que venir a Europa a matar blancos para que por fin nos emocionemos, se nos mueva algo. O sea, me parece muy bien lo que ha dicho un fue de que son todos que el día anterior sabemos todos que habían muerto más de 40 personas en Beirut. A los pocos días que mucha gente ni se ha enterado ha habido un montón de estudiantes muertos no recuerdo ahora el país de África. En Nigeria ciento y pico oye, que es que casi no han salido las noticias que tenemos que ser blancos para que se haga todo lo que se ha revolucionado. Nos parece tan injusto, nos parece tan el agravio comparativo que no podemos votar a favor de esto. No por lo que contiene sino por el momento en el que se presenta y el motivo por el que se presenta. Si esto hubiera ocurrido el año pasado de hecho, bueno, hemos llegado a traer aquí nosotros mociones de Palestina y otras que ni siquiera han pasado la urgencia. ¿Qué pasa? Que si se mueren en Palestina no es tan grave como si se mueren los parisinos. Es exactamente igual. La línea que se estructura todas las urgencias. Pero el momento en el que esto sale no estamos de acuerdo y con eso mismo no vamos a votarlo a favor. Tampoco en contra por lo que contiene lógicamente. Y desde luego lo del minuto de silencio nos parece que ponernos también en un compromiso. Eso cada uno particularmente ya, pero estamos en lo de siempre. Si no lo hacemos parece mal pero no estamos de acuerdo en hacerlo por eso, porque es a raíz de lo que ha surgido esto. Si hubiera sido a raíz de lo que había pasado el día anterior y otras muchas veces en el mismo París y se hablara del todo vale, de acuerdo, pero es que es pecata minuta no quiero decir barbaridad. Son miles y miles y miles y podría decir miles hasta cansarme la de muertos que hay generados por estos asuntos en los cuales Occidente se lleva la mano a la cabeza sabemos todos que tiene muchísima responsabilidad. Entonces, ¿qué nos parece? Nos parece oportuno y además eso por la intermolencia que supone con los criterios que tú mismo los impones. Eso sí que lo tienes que entender. Bueno, por alusiones, ¿no? Todo ahora. Yo, que quede claro, no voy a entrar a discutir temas relacionados con esta moción porque me parece lo suficientemente grave y lo suficientemente importante como para no estar discutiendo determinadas cuestiones ahora. Lo que se plantea es esto, me parece que es una moción que se puede apoyar desde cualquier punto de vista, que no se quieren apoyar, que no se apoyen, pero yo no voy a entrar a discutir si hay otros atentados, si hay otros muertos, si hay no sé qué, porque tengo mi opinión al respecto, pero la moción que se plantea es esta a raíz de unos graves acontecimientos que han ocurrido. Yo no voy a entrar en otro discurso. Que quede claro que yo no invito absolutamente nada. Nosotros pasamos las mociones que son estrictamente de carácter municipal salvo rarísimas excepciones. De hecho, en la anterior legislatura ha pasado alguna que no era de, incluso, por la justa por nosotros, que no era de carácter exclusivamente municipal. Y yo no impongo absolutamente nada porque nosotros hacemos uso del reglamento como haces uso tú en otros momentos. O sea, el reglamento nos permite discutir las mociones en comisión. Si consideramos que no tienen que pasar, no pasan. Y luego se plantean en urgencia y el reglamento nos ampara la posibilidad de pasarlas, no pasarlas. Aquí no se impone absolutamente nada. Se hace uso de la democracia y del reglamento que regula el funcionamiento del pleno. Para todos. Para el pleno de palabra, para quien tenga que hablar primero y para que decidamos los grupos políticos cuando debemos de pasar una moción o cuando no la debemos pasar. O sea, yo quiero que quede muy claro que aquí el alcalde de este foro no impone absolutamente nada. Nosotros como grupo tenemos una serie de criterios preestablecidos y consideramos que salvo raras excepciones las mociones de incidencia supra-municipal no somos quien en este ámbito y en este foro para discutir. En este caso nos parece algo de extrema gravedad y de extrema importancia y por eso lo hemos planteado. Ahora, ¿te quieres ver yo? Sí, señor alcalde. Yo creo, yo creo, Alfonso, que esto es siempre buscar la excusa para para valirse, ¿no? A mí me parece muy bien lo que has dicho. Me parece estupendo que estás en contra de toda la violencia. Estupendo. La primera vez que te lo llevo, gracias, porque es la primera vez que te lo llevo. De toda violencia, como he dicho. De toda. Venga, de donde venga y de cuando venga. De dónde estarse en contra, porque se ha sabido hace, antes de ayer o antes de ayer se supo que el avión que se cayó en Sinaí fue también terrorismo. Fue una bomba, por cierto, con una Coca-Cola que se puso al final del avión en una de las putas. También es terrorismo. Doscientos y pico personas. Y así van cayendo. Y caen en todos los sitios. Yo no hago distinciones nunca de color ni de nada. Pueden ser blancos, amarillos, rojos, simbios, de todos los colores, negros, de todos. He dicho que caminamos mal. Estamos caminando mal toda la vida porque no sé cuándo va a ser el día que se acabe de matar. Que dices que por esa circunstancia de que te parece a ti y que aquí se impone que tienen que ser emociones nada más que sean de orcoyen. Bien, bien, respeto esa forma de pensar. No es, a veces, a veces no es, porque alguna vez, a mí me ha tocado poner alguna emoción que no tenía nada que ver con esto. Y ha pasado, ha pasado. Otras veces, pues a lo mejor no. Bueno, pero me parece bien que digas que efectivamente estás en contra. Has manifestado tú el porqué. Dices que no, que no te parece bien cómo se ha hecho, pero desde el momento que ya manifestas que estás en contra, Alfonso, ahí lo que hay que hacer es votar. Votar. Y has manifestado tu rechazo y tu reparo a cómo se ha hecho. Vale. El procedimiento según tú no ha sido bueno, pero el fin de la moción sí es bueno. Tú mismo lo has reconocido. Basta ya de guerras, basta de asesinatos, vengan de donde vengan y por quien vengan. Me da lo mismo que se llamen rusos, americanos, islamistas, que sean del ISIS, que sean de donde sea. Me da lo mismo. Pero esto hay que erradicar. Y se erradica con las protestas. No se erradica diciendo yo estoy en contra, pero no me manifiesto. Yo estoy en contra pero ahí lo dejo. Bueno, no voto, no Alfonso. Has manifestado el motivo de por qué estás molesto. Vale. Ahora sé consecuente con lo que piensas. Si piensas realmente que esto es una barbarie, que esto es condenable, votar que sea condenable. Alfonso, no te pido más. No voy a entrar, como bien decía Carlos, no voy a entrar para debatir. Es que eso ya hemos hablado, ¿no? Antes de debatir. Efectivamente. A ver si no es violencia también los bombardeos. Ahora... Es claro que es violencia. Etcétera, etcétera, etcétera. todo es que aquí esto es a raíz de lo que ha ocurrido en París, exclusivamente. Tienen que matar blancos y en gran cantidad para que nos remuevan las conciencias. Y a mí eso es lo que me parece. Esto es pensamiento único. A mí nadie me va a obligar cómo tengo que pensar y nadie me va a obligar cómo tengo que actuar. Y estas cosas es que se plantean así. Es que... O con nosotros o contra nosotros. Ahora en la vida prácticamente nada es blanco o negro. Prácticamente nada. Y esto es el pensamiento único. Estás conmigo, estás contra mí. Esto es una representación de eso. Esto... Aquí tenían que venir muchísimas más cosas y no haber sido a raíz de lo de París sino de hace muchísimos más años. De estas muchas se ponían a ver a prueba. Si cada vez que hay una barbaridad de estas vamos a traer una moción al pleno. Ahora mismo, ahora mismo tenía que haber aquí por lo menos tres o cuatro mociones sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. Tres o cuatro. ¿Por qué esto solo? Porque hay que... Solamente por lo que ha pasado en París. ¿Que los demás no son personas o qué? ¿Cuántas mociones tenía que haber? Solamente lo que ha pasado en la última semana o dos últimas semanas. Cuatro o cinco de estas tenía que haber aquí. ¿Por qué solo hay una? Eso es lo que yo estoy a encontrar. ¿Me explico? Y porque es a partir de que han muerto un montón de blancos occidentales. Si hubieran sido negritos como ha pasado en esto ni lo hemos nombrado. Exactamente tenía que estar aquí. Era... Los últimos estudiantes africanos o lo del día anterior en Beirut o lo de muchas, muchas. Es que no sé por dónde empezar. Me da igual Palestina, me da igual. Y solo tenemos esto. Cuando lo sentimos cerca, cuando lo sentimos que nos puede pasar, cuando... Ahí va. Eso no es justo. Es muy injusto. No estoy de acuerdo. Y lo que te digo, y yo no estoy en contra del contenido, faltaría más. Pero no me parece oportuno votar solo, defender solo esto. Y no vamos a votar a favor. Veramente, señor. Muy brevemente. Muy brevemente, por favor. Y siempre reconociéndote que esto es solo que lo ha hecho de conocer. Es solo que lo ha hecho de conocer. Sí, sí. Muy brevemente, no. Esto, esto yo, nosotros entendemos, al menos nuestro grupo lo entiende como es un... Como ya se ha llegado al colmo, ya es el sumum. Y en esta moción, por ejemplo, para mí está englobado lo que he dicho antes del avión. Está englobado está englobado todas las muertes. Hoy leía yo una revista que se me ponía los pelos de punta de lo que están haciendo estos de ISIS con las mujeres que pillan en Siria. En Siria, ¿eh? Lo que están haciendo. Sí, pero lo que viene a Europa y lo que viene a Europa. Sí, pues todas esas cosas, para mí, todos están englobados en esta moción. Para mí, yo en este momento con esta moción estoy condenando toda violencia. Toda, con mayúscula. Y si digo toda, es de todo el orbe. Y dentro del orbe pongo el universo porque no sé si en otros sitios habrá gente que se está haciendo también barbaridades. Pongo todo, por si acaso. Es que mi raja de tema es muy amplio porque ponemos a hablar que están ganando los chiis y los uníes. No, el tema es... Ya en España quién está vendiendo armas, si es a esto, quién se lleva comisión de... Es que el tema es muy largo como para condenar esto así mal... Alfonso, el tema es sacar excusas para pasar para pasar de puntillas. En mi caso no son excusas. Estos son... Yo que quito si yo lo pienso. Ahora hagan lo que quieras. Yo lo pienso. Bueno, la postura de cada uno de los grupos está muy claro. Ahora vamos a pasar a votar y cada uno, como dice Alfonso, es muy libre de pensar lo que quiera, de votar lo que le parezca y de hacerlo... Yo también estoy de acuerdo que la discusión podría ser muy... Pero bueno, las sustituencias son las que son. Que se pueden haber traído otras mociones pues también, pero es la que está. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Gracias. Uno, dos, tres, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Votos a favor, siete. Votos en contra. Abstenciones. Vale. Bueno, como he dicho, os he visto a guardar un minuto de silencio. Yo he dejado ampliamente... Yo le voy a hacer una propuesta para no tener que poner el compromiso a nadie. Vamos a levantar el pleno cuando se levante el pleno. Hacemos un minuto de silencio y que quiera estar que esté el día de nuestra. Si integra en la línea de lo que habla Olauel a todo lo que estoy comentando yo y lo que pasa es que me sigue molestando porque lo que provoca es lo que ha ocurrido en París. Por eso me sigue molestando incluso un minuto de silencio. O sea, a ver si no tendríamos problema de levantarnos un minuto de silencio quedando claro pero es que me sigue molestando a mí personalmente que sea a raíz de lo que ha ocurrido en París. Que no fuera a raíz de lo que ocurrió el día anterior o lo que ha ocurrido en Villas Indú. Es que eso es lo que a mí me descuadra en este tema. Me había dicho yo que consideramos todo consideramos todo lo de los... Pero ha sido a raíz lo que ha pasado a París el mes pasado no lo considerabas. El mes pasado no considerabas de nada de todo y también había lo ocurrido pues así. Bueno, Afonso, lo que quiero dejar claro ya he dicho que no recuerdo todos ni eso. Recuerdo los más cercanos el de hace un mes en Ancala y así sé que ha habido infinidad sé que ha habido en España sé que ha habido y como bien dices es una pena que te gusta acordarnos de la cercanía pero normalmente suele ser así. En cualquier aspecto de la vida te acuerdas cuando lo tienes cerca. Entonces yo lo que quiero es, ya que el tema se ha hablado ahora que sea ahora el minuto de silencio. ¿Pero por qué? Por toda la violencia la violencia de separatismos de divisiones de entre los humanos de rencores de rencores entre los humanos toda la violencia que acarrea toda eso esa violencia con los atentados que han podido haber toda la violencia incluye los bombardeos franceses que ahora mismo están produciendo sobre sí toda la violencia perfecto por eso entonces no tenemos ningún problema no? no 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 Gracias. 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 Pues decirte que en la aprobación de presupuesto y la aprobación de tasas, yo creo que es más que en la aprobación de tasas, ya hay unos acuerdos, que a raíz de esas recomendaciones de la Cámara de Contos se especifican que los vecinos que son de fuera de la localidad tienen que pagar íntegramente el coste de la actividad. Eso ya está acordado por este premio. Me preguntes a mí una cosa, es un último. En el curso, creo que del 13-14, puede ser que fuera en aquel momento responsabilidad mía. De hecho, ese año no vino nadie de fuera porque se subieron los precios. A partir de ahí que ya no la han de responsabilidad, no sé cómo está el tema. El año que me tocó a mí salió esto y aquí se habló y le salió también todo lo que no vino nadie de fuera. Pero bueno, que se sepa que en la aprobación de casas hay. Y luego, administrativamente, ¿cómo se aplica? Pues eso es una pregunta que le tengo que hacer yo a la técnica de euskera para saber exactamente administrativamente cómo se ejecuta ese acuerdo. Pero bueno, el acuerdo del Ayuntamiento de Orkoyen es que de cara a las tasas las personas, no solo para el tema de euskera, sino para otros, entiéndolo, para todos los temas, los vecinos de fuera de la localidad, que no están conveniados, por ejemplo, de Pamplona, hay cosas que la acelerada de Orkoyen no es específica, tienen que pagar el coste íntegro de la actividad. Otra pregunta sobre el cumplimiento aprobado en pleno del pasado 17 de septiembre para la extensión del PAI a los proyectos públicos de la localidad. Lo presenta la misma concejala del Grupo Socialista y dice así. En el pasado pleno, del 17 de septiembre de 2015, se aprobó una acción presentada por el parte de los grupos municipales del PSM, UCM y UNE para solicitar a los consejos escolares y los centros educativos públicos de Orkoyen que incluyan el programa de aprendizaje y idiomas PAI dentro de los diferentes modelos con moción educativa en la localidad. Viendo que en los últimos meses del año se realiza la planificación de líneas y recursos para el próximo curso 12-2017 es preciso que se transmita lo antes posible al Departamento de Educación de los centros educativos de Orkoyen dicha necesidad, si en su caso es aprobada por los consejos escolares. Por todo ello, la concejala que suscunde lleva al pleno para la contestación por parte del alcalde y del concejal que corresponda, por representantes del Ayuntamiento de los Centros Escolares del Progreso Público San Miguel y el Gonzalo, a siguientes preguntas. ¿Se han celebrado los consejos escolares de los Progreso San Miguel y el Gonzalo para tratar esta cuestión? ¿En caso positivo de celebración se han determinado por parte de los mismos las razones de la decisión ya sea negativa o positiva? ¿En caso negativo de celebración fue la razón de la no convocatoria a fecha de hoy o cuando se van a convocar? Bueno, luego aquí los compañeros que son representantes del Ayuntamiento de los consejos escolares dirán o aportarán más información a lo que voy a decir yo, pero bueno, sí que se han celebrado los consejos escolares que trataban estos temas. La respuesta yo, por lo que leo, y os voy a leer a continuación, yo creo que es una respuesta negativa a la propuesta que hace el Ayuntamiento, pero os lo leo. Han mandado dos textos en la misma línea, por no repetirme, si os parece, os leo el que ha mandado la dirección, o sea, el equipo de dirección del Colegio San Miguel, yo creo que son similares, es algo, salvo alguna pequeña matiz, pero bueno, os leo. En respuesta al interés mostrado por parte del Ayuntamiento de Ocoyen, por los modelos lingüísticos y educativos que se imparten a los centros educativos de Ocoyen, y sin cuestionar la relevancia, sea dicho de paso, si de eso os lo pasaremos para que tengáis conocimiento todos, es un documento público, pero lo voy a leer, sí, sí, que se sepa. El aprendizaje de los idiomas, nuestra localidad, colocamos la enseñanza de idiomas en el conjunto de conocimientos, destrezas y sobre todo competencias básicas que el alumnado debe adquirir para poder desarrollar todas sus capacidades personales y sociales. Compartimos con ustedes, salvo nosotros, el interés por que nuestro alumnado adquiera el mayor nivel posible de competencia lingüística en todas las lenguas en las que trabajamos, entre las que incluimos, por supuesto, el inglés. Teniendo en cuenta la actual legislación educativa vigente y las indicaciones que nos vienen desde Europa, hay que desarrollar una serie de competencias básicas. Competencia en la comunicación lingüística, matemática, cultural y artística, social y ciudadana, en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender. Entendemos que es responsabilidad del Departamento de Educación encontrar un equilibrio entre la organización de todas las materias del currículo que permita, facilite y promueva el desarrollo personal, social y profesional de nuestro alumnado. Nuestra experiencia nos dice que la mejora de la competencia lingüística en cualquier lengua se ve más favorecida por la posibilidad de trabajo en grupos pequeños, que además posibilidad de trabajar la expresión oral, que por el hecho de dedicar más horas en diferentes asignaturas impartidas en un idioma que el alumnado todavía no domina. El ritmo de la implantación del programa PAI no ha sido realista, no se ha tenido en cuenta los recursos educativos disponibles ni materiales ni profesionales, no se dispone del volumen del profesorado suficientemente preparado y su implantación en los centros va desplazando al profesorado que trabaja en ellos. Una de las claves del éxito de nuestro centro es precisamente la estabilidad a la de la la estabilidad de la plantilla, que nos permite iniciar proyectos a medio y largo plazo y establecer líneas de actuación coordinadas que van dando sus frutos a lo largo de los años. La incorporación en nuestro centro del programa PAI supondría un retroceso en este sentido y paralizaría muchos de los proyectos que tenemos en marcha. Especialmente relevante es la incorporación de los primeros cursos de infantil, donde los programas PAI desaparece la figura de único o única tutor o tutora del grupo, que tanto necesita el alumnado como punto de referencia, siendo sustituido por los cotutores, cotutoras con escasas horas de coordinación. Por otro lado, en los centros donde se aplica el PAI, implementado como única opción, están surgiendo serios problemas para abordar el tratamiento de la diversidad. La capacidad de nuestro alumnado es diversa, como también lo son sus dificultades y potenciales. El sistema educativo público tiene la responsabilidad y vocación de ofertar una educación de calidad para todos y todas, no sólo para quien pueda aprender una, dos o tres lenguas, además de la materna. Esto conlleva que muchas familias tengan a acudir a academias privadas que ayuden a sus hijos e hijas en la realización de tareas, así como el aumento de problemas de comportamiento derivados de estas dificultades para seguir una clase de idioma que no se domina. El programa PAI no establece medidas que ayuden a paliar este tipo de dificultades. Este programa, además, carece de uniformidad en su aplicación. Esto es, en unos centros el tiempo dedicado a cada lenguaje diferente al que se dedican otros. Tampoco se ha evaluado ni se ha analizado los logos conseguidos ni se han aunado criterios. Durante el curso 2014-2015, el alumnado de tercero de primera realizó una prueba de evaluación externa. Se pasa la misma prueba a todos los centros, incluidos los que llevan el programa PAI. Nuestro centro dio unos buenísimos resultados que expondremos a continuación, siendo lo más destacable el resultado de la competencia inglesa, ya que fue uno de los centros que mejor resultado sacó, incluyendo centros públicos y privados, con PAI y con OPAI. Ahí plantea una tabla con una serie de porcentajes y niveles. A estos resultados tenemos que añadir que una parte importante del alumnado se matricula en la ESO, en asignaturas bilingües, sin problema. No entendemos la necesidad de incorporar programas experimentales en nuestro centro, cuando nuestra manera actual de trabajar está obteniendo estos resultados. Por lo tanto, pedimos que se analice y se revise este programa. Para finalizar, queremos dejar claro que como equipo directivo no estamos en contra del aprendizaje de inglés. Lo que no queremos es que la prioridad de este repercuta negativamente en nuestras familias y en el alumnado, y que cada uno o una pueda elegir el modelo lingüístico que considere más adecuado para sus hijos e hijas. Y con respecto a la petición de la Ayuntamiento de ofertar el programa PAI y Norcoyen, en estos momentos ni pedimos su implantación ni la apoyamos para nuestro centro, y solicitamos que no se imponga sin tener en cuenta a toda la comunidad educativa. Solicitamos que se potencie la enseñanza de idiomas, contando con todos los recursos necesarios, y que ese aprendizaje nos suponga un deterioro en el resto de aprendizajes. También nos hubiera gustado que antes de aprobar la petición de implantación del PAI se hubiera por lo menos comentado e informado con los centros escolares, mediante las vías establecidas para ello, Consejo Escolar entre Paréntesis, ya que afecta directamente a la vida de toda la comunidad educativa, al futuro alumnado, a las decisiones de las familias y al trabajo del profesorado. Tal vez hubiéramos podido aportar información relativa al tema, por estar en relación estrecha con centros escolares que se encuentran en primeras personas, dificultades y carencias de dicho programa. El equipo directivo del Colegio Público San Miguel de Orcoyen, firmado de la directora del centro de la empresa, Sengoni, jefa de estudios Leide Díaz y la secretaria María Victoria Yó. Cuidado, ahora esto es cuando detenemos la documentación de los estudios. Entonces, si los que estabais en los estudios escolares queréis saber algo más. Yo creo que ahí se ha dicho, vamos, todo lo que tiene. Pero bueno, la postura de... Se ha dicho, sí se ha dicho, se ha dicho demasiadas cosas. Porque muchas de esas cosas no son verdad. Muchas de esas cosas no son verdad. Muchas de ellas no son verdad. Miguel Ángel, en el tema de preguntas no se debate. O sea, a mí se me hace una pregunta, yo contesto. ¿Puedo contestar? Sí, yo tengo que añadir que efectivamente el claustro de Auzalar, que son 51 profesores, uno de ellos estaba en el dentista y no pudo votar. Pues la votación fue 50 en contra del país. Y de todas formas, las apimas, cosa que me sorprendió muchísimo, pero bueno, en esta vida ya antes no se ha llegado. Las apimas van a hacer un escrito que por lo visto no ha llegado aquí. Las apimas de Auzalar van a hacer un escrito en el mismo sentido. No, está, está. Ah, está. Está que me hago. Bueno, las apimas también. Y las apimas... ¿Pero que te haya ido el papel en el turno de San Juan? Sí, pues yo tampoco lo había visto. Bueno, pero que tiene muchas cosas, pero está en el consejo. Vamos a ver, Alfonso, yo estuve en el consejo y en el consejo no tenían hecho el papel. Dijeron que lo iban a hacer. Y entonces Ana, la directora, dijo, pues oye, si no me lo traéis para mañana, yo mando el que nos leyó. Es exactamente igual a este. Exacto. O sea, están calcados los dos. Ya me contarás de dónde los han hecho, ¿no? En perfecta unión, ¿no? Y con lealtesor, como dice el himno. Pues efectivamente, las apimas tardaron días en hacerlo. Por eso ha llegado ahora. Y había llegado ayer. Cuando ellos... Llegó el mismo. ¿El mismo día? El mismo día. Llegó el mismo día. Porque si él dice Ramón que estaba agrapado, yo igual por eso no lo había visto, porque te estaba agrapado y yo... Pues yo no lo he visto. En el texto no leí el otro. No lo he visto. Pero de otra forma, las apimas también estaban totalmente en contra. Y aún les dije yo, bueno, es que, no sé, cuando... Para mí, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo es un error histórico. Es ponerse la venda en los ojos y portar a la espalda a la inmensa mayoría, a muchas familias, muchísimas familias, que están demandando esto. Pero bueno, si lo queremos cerrar los ojos y ver así, pues estupendo. El Consejo Escolar dice, hombre, ¿por qué no nos decís algo? ¿Por qué no nos dijisteis para que nosotros debatiésemos con vosotros la necesidad o no? Yo me pregunto, ¿por qué no habéis preguntado a las familias si lo quieren o no lo quieren? Cosa que no lo han hecho. Pero bueno, la vida es así. Entonces, yo, lo único que puedo decir es lo que veo. Lo que no veo, no puedo decir la cosa. Y yo lo que vi allá fue una verdadera lástima, porque yo le dije, Ana, eso que estáis escribiendo, que habéis hecho el claustro todos juntos, hubo una prima que dijo, que dijo, es increíble que se pierda el tiempo cuando tenemos tan poco tiempo en consultar estas cosas que no funcionan del país. Eso de que no funciona, y tú que estás en educación, sabes que no es del todo cierto. Todo que se impone nuevo, pues tiene deficiencias, unas más, otras menos, que hay que ir puliendo. Pero cuando se pulen las cosas, no se paran, se van haciendo sobre la marcha las correcciones. Pero eso de decir, ahora no cojo ningún profesor en castellano y cojo todos en austera, pues estupendo. O sea, por favor, hay que, o sea, yo, he querido darnos la palabra a vosotros dos, porque erais los que estabais en el discurso. Pero no divademos. No, no, no divademos, no, yo ya sé lo que digo. Ya, no, es que no nos estamos derivando a otra discusión. Es que resulta más lógico que se abogue por una enseñanza pública que dice que la deteriora. Es increíble. ¿Está contestada, no, Erika? 117 colegios. Vale, más preguntas. ¿Alguien tiene alguna cosa? Yo ruego. ¿Más preguntas? No. ¿Te ha contestado, no, Erika? Sí, sí. Si queréis dar contestación, cada uno de los grupos se los puede hacer. Todos siempre, hermanos, listo. ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? Yo tengo un ruego al hilo de este tema del programa de aprendizaje de idiomas. A nosotros nos parece que esto se ha pecado un poco de populismo aquí con el tema este. Yo rogaría que para otra vez no se haga así. Antes de proponer nada, mandar a todos los medios de comunicación, como sea publicitado en todos lados, que si Orcoyen pide la implantación del PAI, Orcoyen no ha pedido nada. O sea, aquí se aprobó una moción, pero ni es el cauce adecuado. O sea, para otra vez hay que seguir los cauces. Lo primero es hablar con la comunidad educativa. Por supuesto, en la línea que dice Miguel Ángel, si a los padres se les pregunta a ver si quieren que sus hijos salgan en inglés, jolín, y chino, si les dices, claro, que sí, que van a decir los padres. Todos los padres van a decir que sí, las madres, pues igual. Tienen derecho, ¿eh? Pero si los expertos en esto están diciendo eso, me parece incluso mal que tú digas que contiene muchas mentiras cuando no eres un experto en el tema. Lo has dicho muchas. Has dicho muchas. Ese es el problema. Si hubieras dicho alguna imprecisión, lo has dicho muchas mentiras. Eso no es cierto. O sea, es bastante correcto. Y con todo esto, la próxima vez eso. También os pedimos que si es algo así que afecta a toda la comunidad educativa del pueblo, que tengáis la referencia de contar con nosotros, la lista más votada. Porque todo esto del PAI, pues nosotros ya lo teníamos estudiado. Y todo eso que han puesto los colegios, nosotros ya lo teníamos documentado. Desde antes, bueno, como me parece que quedó en evidencia el pleno que yo no estuve. Pero según he visto, he podido ver. Entonces, ahorrogaría, pues eso, que la próxima vez que se haga algo de esto, que no sea solamente para quedar bien de cara a la galería, sino que se hagan las cosas ordenadamente y como tienen que ser. Ese es mi ruego. Y también, otro segundo ruego, que lo mismo que se ha publicitado tanto que Orcoyen pedía el PAI, pues no. Que se publicite en la misma medida, pues que no era Orcoyen, que eran algunas personas de este pleno. Visto lo visto. Era una moción aprobada a través del pleno del ayuntamiento de Orcoyen, pues la mayoría del pleno del ayuntamiento. Pues eso, a través de algunas personas de este pleno, ya he dicho ya. Es como las mociones que hemos aprobado hoy o en el hemos dejado de aprobar, no las han aprobado. Pero queda claro que en este caso no se ha reposado al pueblo con esa moción. Ahora es más que evidentemente con ellos patrías. Quise dejar claro que lo que se pretendía desde nuestra parte era poner en conocimiento de los centros escolares la inquietud que te conoces con el puesto del PAI. Que hicieron una valoración si era necesario o no era necesario la implantación del PAI. Eso es lo que yo quise decir por activa y por pasiva. Eso aprobaba la moción. Eso aprobaba la moción, sí. Eso era. Más, nada más. Aprobo más. Para el PAI, se levantará el impuesto. Gracias por ver el video.